No más, esto suena, dice, para ustedes, con mucho cariño, para todos los bailadores. Vamos, dice, suena. Allá para los parios de la petejara, ¡epa! ¡Eso es, esto, todos! Y aquí en el dedo me hablaban, que me concedió volver, a mí se me figuraban. ¡Eso es, esto, todos! Y por qué vengo del ejército, que me llaman la luz del día. ¡Eso es, esto, todos! 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 Que chulo toco Los que quieren salir dándome y me están mirando